Gracias a cámaras de seguridad de un vecino, se pudo registrar el robo de esta motocicleta. Los delincuentes llegan caminando sin denotar apuro. Hábiles para realizar cada movimiento, avanzaron hasta el punto donde el propietario había estacionado la moto. Esto ocurrió cerca de la medianoche en la Sexta y Ayacucho, suroeste de Guayaquil. Tuve la intuición de querer salir a ver la moto. Yo presentía que la moto no estaba igual, porque siempre la sé dejar más arrinconada para poder ver. Cosa que salí ya, ya no encontré la moto ya. Se me hizo ya. No sé ni para dónde ir, ni para dónde correr, si para la izquierda o para la derecha, para buscarla, pero no, ya se me hizo estar ya no pude buscarla más. Hace cinco meses la compró. El joven se quedó con la deuda de un vehículo que ya no puede usar. Está en pago todavía, se me hizo ya. Como se ha movilizado mi trabajo, no puedo hacer nada ya. Asentó la denuncia en Fiscalía y deja en manos de las autoridades la recuperación de su herramienta de trabajo. En este punto del puerto principal piden resguardo. Ahorita en esta zona sí se ha hecho muy peligroso. Y le pedimos a las autoridades que tengan más en cuenta esta zona en especial, que ya se han ocurrido demasiados, demasiados robos, accidentes, matanzas. Aquí hay niños. Claro, no ha habido esta balacera, no ha habido asalto. El caso es investigado por la unidad CIPROVAC de la Policía Nacional, informó Adriana Peralta.